Cuando la vida nos pone pruebas difíciles y sentimos que la oscuridad se cierne sobre nosotros, es importante encontrar fuentes de luz y esperanza. Hoy te invitamos a que te unas en oración para pedir la intercesión de Santa Lucía y Santa Clara. Estas santas, conocidas por su poder para obrar milagros, pueden ayudar a sanar nuestras heridas, tanto físicas como espirituales. Abre tu corazón y deja que la fe te guíe en este momento de oración, dejando atrás las preocupaciones y llenándote de paz interior. Es un placer tenerte de nuevo en nuestro canal, donde siempre buscamos ofrecerte mensajes que te llenen de esperanza y serenidad. Nos gustaría que te unieras a nosotros en esta travesía de sanación espiritual. Te animamos a que compartas en los comentarios tus peticiones de oración y que uses la frase por la intercesión de Santa Lucía y Santa Clara, Encuentro Sanación y Paz. Al hacer esto, estarás creando una comunidad de fe y esperanza que nos fortalece a todos. Te pedimos también que apoyes este video con un migasto para que podamos seguir creando contenido inspirador que te brinde consuelo y energía positiva. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas nuestros nuevos videos llenos de amor y fe. Queremos que este espacio sea un lugar de encuentro para todos aquellos que buscan la sanación y el consuelo espiritual. Ahora, prepara tu corazón y tu mente para la oración, y recuerda compartir este mensaje con tus seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oh gloriosas santas, Santa Lucía y Santa Clara, humildemente me postro ante ustedes, solicitando su poderosa intercesión en este momento de necesidad. Mis ojos, ventana del alma, están sufriendo y temo perder la visión que me permite ver la maravilla de la creación de Dios. Ustedes, que son patronas de la vista y de la claridad espiritual, escuchen mi clamor y oren por mí para que pueda recuperar la salud de mis ojos. Santa Lucía, cuyo nombre significa luz, invoco tu presencia luminosa para que ilumines mi camino en esta oscuridad. Tú, que te enfrentaste al martirio con valentía, te pido que me concedas esa misma valentía para enfrentar esta prueba. Que tu luz divina disipe las sombras de mis dudas y me ayude a ver con claridad el camino hacia la sanación. Ruega por mí, Santa Lucía, para que el Espíritu Santo me otorgue el milagro que tanto necesito. Santa Clara, compañera fiel de San Francisco, tú que fuiste una luz en la vida de muchos por tu fe y humildad, te pido que ilumines mis ojos y mi espíritu. Tú, que en vida fuiste conocida por tu devoción y amor a Dios, enséñame a confiar plenamente en la voluntad divina, incluso en medio de la enfermedad. Concede a mis ojos la gracia de la curación, para que pueda ver con claridad las bendiciones que Dios me ha otorgado. Juntas, Santa Lucía y Santa Clara, pido que intercedan ante nuestro Señor Jesucristo por mi sanación. Que sus oraciones unan el cielo y la tierra, trayendo sobre mí el poder curativo de la gracia divina. Les ruego, santas veneradas, que pidan por mí para que mis ojos sean restaurados a su salud completa, y que pueda dar testimonio del amor y la misericordia de Dios a todos los que me rodean. En esta oración, me entrego con fe y esperanza, confiando en que ustedes, santas milagrosas, me escucharán y no me dejarán solo en mi tiempo de necesidad. Les pido también que bendigan a los médicos y profesionales de la salud que están trabajando para ayudarme, guiando sus manos y sus mentes para que encuentren las soluciones correctas para mi recuperación. Oh Santa Lucía, luz de mi fe, ayúdame a ver más allá de lo visible, a reconocer la presencia de Dios incluso en medio del sufrimiento. Que mi fe crezca en fuerza y profundidad mientras atravieso esta prueba, y que mi corazón esté lleno de gratitud por cada pequeño paso hacia la recuperación. Que tu luz guíe mi camino y me mantenga en la senda del amor y la devoción a Dios. Oh Santa Clara, claridad de espíritu, ayúdame a encontrar la paz en medio de la tormenta. Que mi corazón se llene de serenidad, sabiendo que Dios tiene un plan para mí y que, a través de su gracia, todo será restaurado. Que tu claridad ilumine mi mente para que pueda tomar las decisiones correctas y para que siempre elija el amor sobre el miedo. Juntas, Santa Lucía y Santa Clara, las invoco con todo mi corazón para que me ayuden a sanar. Confiando en su poder milagroso y en su amor por la humanidad, me entrego a su cuidado y a su intercesión. Les pido que nunca me abandonen, que siempre caminen a mi lado, guiándome con su luz y su claridad, hasta que mi vista sea completamente restaurada. En esta oración, doy gracias a Dios por la oportunidad de pedir su ayuda a través de ustedes, santas queridas. Con fe inquebrantable y esperanza en mi corazón, confío en que sus oraciones serán escuchadas y que pronto podré ver con claridad no sólo con mis ojos, sino también con mi alma. Les pido que me bendigan y me mantengan en sus oraciones, hoy y siempre. Oh gloriosas santas, Santa Lucía y Santa Clara, continúo invocando su presencia amorosa en mi vida, confiando en su compasión y en su capacidad para obrar milagros. Les pido que miren con bondad hacia mis necesidades y escuchen mis súplicas con la paciencia y la ternura que sólo los santos pueden brindar. En este tiempo de incertidumbre y angustia, ustedes son mi refugio y mi esperanza. Que sus manos benditas me toquen y traigan consigo el bálsamo de la sanación. Santa Lucía, en tu vida terrenal, mostraste una devoción incansable a Dios y una valentía inigualable frente a las adversidades. Fuiste un faro de fe para aquellos que te rodeaban y ahora eres un faro para mí en esta noche oscura de mi alma. Que tu ejemplo me inspire a no rendirme ante el dolor, a mantener mi fe firme y a creer que con la ayuda de Dios y de sus santos, todo es posible. Santa Clara, tú que elegiste una vida de humildad y servicio, te pido que me enseñes a encontrar la belleza en la simplicidad y la claridad en medio del caos. Ayúdame a recordar que la verdadera visión no es sólo la física, sino también la espiritual. Que mientras mis ojos buscan sanar, mi espíritu también se eleve hacia las alturas del amor divino. Que tu guía me lleve a entender las cosas de una manera más profunda y significativa. Ambas santas, les pido que me otorguen la fuerza para enfrentar este desafío con serenidad y gracia. Que mis palabras y acciones reflejen la fe que tengo en ustedes y en el Señor. Que a través de este proceso de sanación, mi testimonio inspire a otros a creer en la fuerza de la oración y en el poder de la intercesión de los santos. Que mi vida sea un recordatorio constante de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier enfermedad. Santo Lucía y Santa Clara, les ruego también que me ayuden a superar el miedo que a menudo acompaña a la pérdida de la vista. Que en lugar de enfocarme en lo que no puedo ver, me concentre en lo que puedo sentir y percibir con mi corazón. Que sus oraciones me llenen de valor y me ayuden a mantener una actitud positiva incluso en medio del dolor. Que mi confianza en ustedes crezca cada día, sabiendo que están intercediendo por mí ante el trono celestial. Con humildad, les pido que me acompañen en cada consulta médica, en cada tratamiento y en cada momento de descanso. Que sienta su presencia cerca de mí, guiando a los profesionales de la salud para que tomen las mejores decisiones y utilicen todo su conocimiento para ayudarme. Que sus oraciones iluminen el camino para que los tratamientos sean efectivos y mi recuperación sea rápida y completa. Oh Santa Lucía, te pido que tus ojos benditos, los mismos que te dieron el nombre de luz, iluminen mi camino hacia la sanación. Que tu amor y devoción hacia Dios me inspiren a mantener la esperanza viva en mi corazón. Que a través de tu intercesión pueda ver no sólo la belleza del mundo físico, sino también la grandeza del reino espiritual que nos rodea. Que tu luz brille en mi vida para siempre. Oh Santa Clara, cuya claridad espiritual trascendió toda oscuridad, te pido que me des la misma claridad para ver la voluntad de Dios en mi vida. Que me ayudes a entender que cada desafío es una oportunidad para crecer en la fe y para acercarme más a nuestro Creador. Que tu vida de servicio y humildad sea un modelo para mí mientras busco recuperar mi visión y vivir una vida plena y significativa. Juntas, Santa Lucía y Santa Clara, les pido que me tomen de la mano y no me suelten hasta que mi visión sea restaurada por completo. Que su amor y compasión me den consuelo en los momentos de desesperación y que su intercesión me brinde el milagro que tanto necesito. Con ustedes a mi lado, confío en que el milagro de la sanación está en camino y que pronto podré ver la gloria de Dios con mis propios ojos. Finalmente, doy gracias a Dios por el don de la fe y por la bendición de tener santas como ustedes a quienes acudir en tiempos de necesidad. Que mi oración sea escuchada y respondida de acuerdo con la voluntad divina. Que mi vida sea un testimonio vivo de la bondad y el amor de Dios y que siempre recuerde la ayuda que ustedes me brindaron. Te agradecemos, Señor, por permitirnos reunirnos en oración y pedir la intercesión de Santa Lucía y Santa Clara para aquellos que sufren problemas de visión. Que esta oración sea una fuente de esperanza y sanación para todos los que buscan tu ayuda y consuelo. Al concluir esta oración, te invitamos a unirte a nuestra comunidad para compartir experiencias y seguir creciendo juntos en la fe. Tu participación es importante para nosotros y creemos que juntos podemos lograr cosas extraordinarias. No dudes en suscribirte y ser parte de esta familia espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.